El jurado del reality no pudo contener sus cálidas palabras para la participante del equipo de Mau, y Ricky la hizo llorar de alegría. Poco a poco, gala tras gala, noche tras noche, la voz argentina va tomando cada vez más forma y se acerca a pasos agigantados hacia lo que será la espectacular final, que coronará a un solo participante como el gran campeón de este certamen de canto. Pero en el mientras tanto, los cantantes se disputan un lugar dentro del reality que actualmente ya cuenta con el voto del público, hecho que causó un revuelo tras tratarse de programas grabados, e intentan dar lo mejor de sí mismos para cautivar a la audiencia y ganarse un lugar dentro del show. Dentro de este contexto, en la noche del martes, se presentó Magdalena Callen, quien interpretó la canción Zamba de usted, y no solo se ganó el aplauso de todos los coaches, sino que además, como parte de la devolución, se llevó unas emotivas palabras por parte de Ricardo Montaner. Y es que el reconocido cantante no pudo contener su alegría y su emoción tras escucharla cantar, por lo que sincero, decidió contarle lo que su voz provoca en él. Tengo urgencia de decirte que tú eres un ejemplo para la juventud. Rescatar el género del folclore argentino, y salir de frente a defender lo nuestro, lo autóctono. Primero que nada te reconcilia con el país que te dio la vida, y por otro lado hace que la juventud mastique, y saboree lo que es la nostalgia de la Zamba en este caso, la riqueza que tiene el folclore, continuó explicándole el artista. Sin embargo, Ricardo intentó sostener las lágrimas, y sincero, se mostró sumamente encantado con la voz de Magdalena. Yo te quiero dar las gracias, porque cada vez que cantas, a mí el corazón se pone como arrugadito. Yo ya estoy todo arrugadito, pero el corazón se me pone más. Ante la gratitud de la participante y los aplausos de todos los colegas, Montaner sostuvo su postura y le agradeció nuevamente. De verdad, te quiero dar las gracias, porque alegras mi vida cada vez que cantas. Gracias. 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 Gracias.